Damos inicio con la palabra del día de hoy, lunes, día 9 de octubre del año 2023, con un mensaje que nos puede poner bien, bien, bien a reflexionar el día de hoy cómo estamos comportándonos, cómo estamos reaccionando en esos momentos de prueba, dificultad, adversidad, esos momentos complejos de la vida, en donde, bueno, yo creo que a todos nos toca de cuando en cuando transitar, ¿verdad? Ese camino creo que nadie se lo esquiva, no una ni algunas, en muchas ocasiones de la vida. Y bueno, pues hoy yo quiero hablarte un poco respecto del ejemplo, el testimonio de una mujer de Dios, de la palabra, que realmente nos pone a pensar que sí es posible, sí es posible poder tener una buena actitud en medio de la adversidad. La excusa perfecta se llama la reflexión del día de hoy, el devocional de hoy, y estoy seguro has escuchado hablar de esta mujer, Abigail. También estoy convencido de que has escuchado aquella frase que dice, uy, mejor ni me hable porque hoy estoy teniendo un día de perros. ¿Cuántos han escuchado esa frase? Mire, yo estoy seguro que todos. Si usted la ha escuchado, póngame por ahí una manito arriba. Si usted ha oído o inclusive usted mismo ha dicho esa frase, uy, qué día de perros estoy teniendo hoy, por Dios, que uno dice, mejor, ¿sabe qué? Andeme mejor como de lejito, mejor manténgase al margen, mire, mejor no me busque, mejor no me toree, porque hoy estoy teniendo un día de perros y la verdad es que no ando como de muy buenas pulgas. Mire, yo no sé si usted lo ha dicho, lo ha vivido, lo ha oído de otra persona, pero todos hemos dicho, creo, creo, por lo menos yo lo he dicho muchas veces. Esa frase yo la he dicho montones de veces. Quizás lo has escuchado en la boca de tu pareja cuando llegas a casa después del día de trabajo, después de hacer mandados algo y tal vez llegas ya contento de estar en casa y de repente tu esposa, tu esposo o los hijos mismos llegan y dicen, ay, no me venga a traer a mi problema, no me venga a decir nada, porque estoy que tiro el tapón, estoy teniendo un día de perros. Tal vez en el trabajo llegas con las mejores intenciones a saludar a alguien y de repente, te lleva la impresión de que alguien te dice, mira, mejor ni me hablé ni me digan nada, porque estoy que exploto, estoy teniendo un día de perros y la verdad es que no ando de buen ánimo. Inclusive, insisto, fuiste tú tal vez el que por cosas que no salieron como pensabas, pierdes la paz, pierdes la serenidad, la calma y entonces empiezas a tener esas consecuencias, ¿verdad? Donde vienen los dolores de cabeza, los molestares, viene de todo, ¿verdad? Porque todos, hermano, mire, aquí puede ser pastor, evangelista, profeta, puede ser salmista, puede ser lo que usted quiera, pero todos somos seres humanos y tenemos emociones y lo cierto del caso es que de cuando en cuando todos estamos propensos a un mal día y en esos días seguramente concuerdes conmigo en que es mejor que nos den un poquito de distancia, que nos den un poquito de espacio, ¿verdad? Porque es por el bien nuestro y de los demás tener ese espacio a solas, poder respirar profundo, poder estar tranquilos, ¿verdad? Máxime, si usted ya sabe que es un poco temperamental, un poco emocionalista, ¿verdad? Y que fácilmente usted se alza como un Alka-Seltzer, es mejor por el bien de todos, respetar ese tiempo, ese espacio que la persona necesita para controlarse, apaciguarse, calmarse, orar, doblar rodillas, clamar a Dios y que las cosas pasen, ¿verdad? Es mejor que nos den un poco de distancia o de espacio por el bien de todos a que tal vez sigan las cosas dándose y dándose y nos carguemos y nos carguemos como la olla de presión, nos vamos llenando hasta que tiramos el tapón y explotamos. Imagínense, a mí me ha pasado que he explotado en algunas ocasiones pocas de mi vida, pero he explotado y conozco gente que ha explotado también y no es nada bueno, no es nada bueno cuando esto sucede. Sin embargo, en esos días, en esos momentos, mi hermano y mi hermana, en esos instantes donde estamos sintiendo que estamos cargándonos de presión como la olla y estamos empezando a llegar a un punto límite en nuestra vida, cuidado, cuidado, cuidado con las emociones que andan tan sensibles, con la mente que está tan cargada de cosas que no razonamos ni analizamos mucho las cosas y menos si esas cosas que están viniendo a nuestro momento de tensión nos parecen insignificantes, nos parecen poco relevantes porque estamos viviendo cosas que nos parecen más serias, más graves que eso. Cuidado con esos momentos en donde están viniendo a atacarnos cosas y cosas y cosas. ¿Por qué? Porque cuando las circunstancias son adversas, por lo general tendemos a encontrar ahí la excusa perfecta, idónea, para entonces nosotros poder justificar las quejas, las malas actitudes, el mal vocabulario, la ira, los enfados para poder decir o hacer cosas. Encontramos ahí el refugio, encontramos ahí ese amparo para luego decir ay perdón es que no sabía lo que estaba haciendo ¿por qué? Y viene la excusa. Muchas veces le damos rienda suelta a ese momento de ira, de enojo, de frustración, de estrés, depresión ¿verdad? Como si estuviéramos en todo nuestro derecho y decimos y hacemos cosas que no, cosas de las que después tenemos que estar buscando pedir perdón, enmendar, ver de qué manera logramos corregir un daño causado y a veces se logran enmendar y a veces no. Pero bueno, hay que tener cuidado en esos momentos mi hermano. Yo no sé si alguna vez a usted le ha sucedido que ha explotado. Me gustaría muchísimo si rápidamente usted me puede comentar aquí en el WhatsApp si de repente usted en algún momento ha llegado a explotar, si de repente usted ha llegado a tener esos momentos de tanto estrés, de tanta presión en su vida que de repente dijo algo que no tenía que decir, hizo algo que no tenía que hacer, hirió a una persona. A mí me ha pasado muchas veces hermano, en el caminar de la vida y mientras vamos madurando y aprendiendo a controlarnos, etcétera, de verdad que muchas veces cometemos este error. Y es ahí donde entra el ejemplo de ese personaje bíblico de quien te quiero compartir hoy la reflexión, que es una mujer ejemplar, definitivamente la palabra la muestra como eso, como un ejemplo a seguir. Y es Abigail. Has leído probablemente de ella o has escuchado probablemente de ella. A mi criterio es una mujer impresionante, a pesar de que estaba casada con un hombre insolente, soberbio, arrogante, terco. Bueno, la Biblia le llama necio, su propio nombre así lo dice, ¿verdad? Pero ahí estaba Abigail, una mujer dócil, alegre, de un corazón bello, hermoso, humilde. Todo lo contrario. Y uno diría, ¿qué cosas, no? Un hombre de un temple tan malo, casado con una mujer tan noble, tan bella. Pero bueno, Dios tenía que demostrarnos a través de algún ejemplo que se puede estar pasando un mal momento, un mal día al lado de gente incorrecta y a pesar de eso nosotros lograr ser buenas personas. Leyendo un poco sobre el tipo de costumbres que tenía este marido de Abigail, yo me imagino que las circunstancias diarias que vivía ella la iban a llevar a tener definitivamente un día de perros, como lo estábamos diciendo ahorita, el día a día con un hombre tan necio, tan terco y arrogante, machista y todo lo que usted quiera, vivir al lado de un hombre como él definitivamente podría haber sido la justificación perfecta para Abigail llegar a ser una mujer amargada igual que él, una mujer maldiciente y todo lo que usted quiera, pudo haber sido la excusa perfecta para que esta mujer dejase contaminar su corazón y llenarse entonces de amargura, de resentimiento, de odio, de negatividad, de pesimismo. Más que este hombre realmente la palabra lo tilda como alguien, hermano, tan poco agradable para convivir. Sin embargo, después de leer la historia que está en primera de Samuel capítulo 25, si usted desea leerla luego en casa, a mí me cuesta mucho imaginar a Abigail diciendo esto de, mire mejor no me hable porque estoy teniendo un día de perros. Yo no me imagino a Abigail diciendo eso. Creo que se podría justificar que ella se hubiera aferrado a la dificultad de lo que estaba viviendo, que pudo haberse convertido en esa mujer amargada, quejosa, con un carácter horrible, pesimista, obstinada. Sin embargo, cuando leo esa historia, puedo ver un poco más de un día que la Biblia nos muestra que era el día a día de esta mujer y puedo ver en esa historia que nos narra de un día de Abigail a una mujer que está dispuesta con energía y con actitud para poder solucionar problemas, con sabiduría. Puedo ver a una mujer dócil. Puedo ver a una mujer humilde, sencilla. Mire, la historia lo que nos narra es tal vez poco menos de un día de vida de esa mujer, pero es suficiente para darnos cuenta en el entorno en el que vivía, con quién convivía y a pesar de cómo era ella. No era precisamente un buen día por la necedad de su esposo y las consecuencias que estaba trayendo la terquedad de este hombre en frente del rey David. No era un buen día el que estaba atravesando a Abigail, pero ella pudo haberse quedado en una casa deprimida, amargada, ¿verdad? No sé, pudo haberse tal vez encerrado en el cuarto y hacerse de la vista gorda y últimamente dejar que David mate a ese viejo amargado que la verdad me ha hecho la vida de cuadritos. Ella pudo haberse encerrado en el cuarto a quién sabe qué, pero más bien ella, sin perder un solo minuto de tiempo, se puso en marcha para ayudar en todo lo que estaba viviendo, ¿verdad? Que era bastante complicado. David venía a matar a su esposo. David venía con toda la decisión y determinación de acabar con este hombre, pero ella se presenta para detener ese enfado, para detener esa ira de David y presentarse humilde. No se quejó, no reprochó, más bien se presentó humilde, sumisa, sencilla. Y la adversidad fue para esa mujer un escenario donde ella pudo demostrar la sabiduría, su buen corazón, el bien que había en ellos, el respeto hacia las demás personas. Mire, el momento difícil en Abigail, más bien fue la excusa que ella utilizó para demostrar la clase de persona que ella tenía. De hecho, esto me hizo recordar Romanos 12, 21, donde dice, no permitamos que nos venza el mal, mejor vence el mal con el bien. Muchos, en el momento en que te hacen el mal, tomas como excusa perfecta para decir, para hacer, para vengarte, para reprochar, para echar en cara, para todo lo malo que puedas, tomas de excusa ese momento para justificar. Abigail no. Abigail dijo, este es el momento en el que más tengo que demostrar la clase de persona que yo soy, la calidad de mujer que yo soy. Y ese es el ejemplo que tú y yo tenemos que tomar el día de hoy. Porque quizás, si ya lo viviste, pues bueno, toma acción ahora en base a, y si no lo has vivido, toma el ejemplo de ella para saber cómo reaccionar, no solamente hoy, sino mañana, pasado mañana, el resto de la semana, lo que falta del mes, lo que aún falta del año, y el resto de la vida que te toque vivir, para saber cómo actuar en los momentos difíciles. Mire, de Naval no se volvió a hablar más, más sin embargo, de Abigail se siguen narrando más cosas. La Biblia le prolonga el historial a esta mujer, porque halló virtud en la forma en la que reaccionó. Mucha gente podrá recordarte como un buen hombre, aunque sientas que quedarte callado, que actuar como Dios te pide, puede hacerte ver tonto delante de los demás, puede hacerte ver como un cobarde, puede hacerte ver como un bobo, no importa, si eso que estás haciendo es lo que agrada a Dios, créeme, que en su momento Dios te va a honrar, Dios te va a poner en alto, créeme que Dios te va a coronar con gracia y favor, como le sucedió a Abigail, que bueno, pues aunque al final su esposo, verdad, no tuvo un buen final, ella sí, logró casarse con David, pasó a vivir en el palacio, su vida cambió por completo, etcétera, etcétera, porque al que hace bien, el que siembra bien, cosecha bien para sí mismo, es exactamente lo que hizo Abigail, lo que tú y yo tenemos que seguir como ejemplo, no dejarse contaminar por lo malo que tenía su esposo, sino que ella supo guardar su corazón en todo momento, y nunca perdió la esencia que ella tenía como persona, que sea Abigail hoy para nosotros, un modelo a seguir de hoy en adelante, en medio de lo que sea que estés pasando, que si ella supo controlar sus impulsos, y aún guardar su corazón, en medio de lo malo que ella vivía día a día, es que no fue un día perdido, no, todos los días era vivir con ese hombre necio, terco, orgulloso, testarudo, cabezón, si todos los días que ella vivía esto, a pesar de no se dejó contagiar de lo malo, sino que guardó su corazón, tú y yo podemos hacerlo también, mire, que no hayan excusas, que intenten justificar una mala actitud, una mala conducta, una personalidad incorrecta en nuestra vida, recuerde que Dios nos mandó a hacer luz y sal, si tú pierdes la esencia haciendo sal, ¿cómo vas a darle sabor a este mundo? Si tú dejaste de tener el sabor dulce que Dios te dio, para quedar insípido, ¿con qué vas a salar el mundo? Medita en esto y de verdad que, proponte en esta semana que Dios está entregándonos, proponte ser una Abigail en tu carácter, en el temple, en tus decisiones, actuar bien, sabia y correctamente, y que con tu actitud puedas impactar la vida de los demás, que sin saber quiénes son muchas veces, tú no sabes si detrás de, estás teniendo a la persona que puede favorecerte, con lo que siempre le has pedido a Dios, y que en ese acto que tú estás teniendo, en ese gesto, en esa amabilidad, en ese carisma, en eso que va a salir de ti, noble, puedes caer en la gracia, para que esa persona te dé, la respuesta a lo que tú has estado orando, créeme, que te lo digo porque sé, que esto pasa, porque me ha sucedido, y conozco ejemplos, así que como Abigail, que no hayan excusas, que justifiquen una mala conducta, una mala actitud, sino más bien, pensamos entonces, el mal, con el bien, amén, jejeje, 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 Gracias.